Me ha sucedido hoy, un día cualquiera, en el que un suave rayo de sol refleja en mi ventana, pero me daña los ojos. Veo como en la esquina de una calle cualquiera, los niños sudan polvo y en sus ojos abiertos, no comprenden el miedo porque tienen trabajo, trabajan por ser hombres en su mundo pequeño. Y desde mi ventana, cualquier día, cualquiera, colores y colores, pinceladas, pinceladas, pinceladas. Veo como en la esquina de una calle cualquiera, detrás de las cortinas hay algo más que sombra. La madre que amamanta, mira el cielo al suelo, donde acaba su día, habla con su silencio. Y desde mi ventana, cualquier día, cualquiera, colores y colores, pinceladas, pinceladas, pinceladas. Veo como en la esquina de una calle cualquiera, comerciar a su cuerpo una mujer pequeña, mujer por media hora, quien te dejó sus hueñas, pagadas mentiras, que luchas por creerlas. Y desde mi ventana, cualquier día, cualquiera, colores y colores, pinceladas, pinceladas, pinceladas. Veo como en la esquina de una calle cualquiera, despertará el silencio roto de alguna iglesia. Palabras mensajera, para beatas viejas, jugando al escondite, ganan sus indulgencias. Y desde mi ventana, cualquier día, cualquiera, colores y colores, pinceladas, pinceladas, pinceladas.